Muey corococo, muey kirikiki, muey corococo, muey kirikiki Corococo kirikiki, corococo kirikiki, corococo como canta el gallo para ti Corococo kirikiki, corococo kirikiki, corococo cuando canta el gallo eres feliz Hola queridos amigos, yo soy Panam, así me tienen que seguir en mi Instagram Es arroba, yo soy Panam, ahí lo tienen anotado Bueno, durante la cuarentena estoy haciendo un vivo para llenarnos de alegría Tienen que seguir y nos podemos unir, así que a bailar todos juntitos y a jugar Bueno, ahora les quiero regalar esta receta de mi mamá, la Nona Laura Es muy fácil, hoy pan casero Ya estoy con las manitos limpias, así que manos a la obra Bueno, mejor dicho, manos a la masa Sí, porque hoy les conté, vamos a hacer pan casero Yo lo tengo un poquito de memoria porque me lo enseñó mi mamá Pero ahora les voy a pasar todos los ingredientes Para contarles así muy rapidito, porque es muy fácil, es muy fácil No es difícil, es fácil Bueno, puse un kilo de harina, 4-0 Acá puse medio litro de agua tibia También le vamos a agregar un chorro de aceite 100 centímetros cúbicos precisamente Después le vamos a poner este sobrecito de levadura Para que la levadura coma Le vamos a tirar azúcar, media tacita Con la sal vamos a hacer todo un bordecito La sal va por fuera Va por fuera Ahí está Y ahora sí, tiramos el agua Y vamos amasando Entonces repasamos a la levadura que también le puse azúcar Le tiré un chorrito de agua caliente y aceite Lo unimos con un poquito de harina Y lo dejamos esponjar 10 minutitos nada más Ya pasaron los 10 minutitos Así que ahora seguimos Tirando el agüita con el aceite Y mezclando Y ahora sí, se está armando el bollo Miren qué lindo bollo de masa Lo terminamos de amasar Y lo dejamos descansar Y descansar Hasta que duplique Ok La masa ya creció Buenísimo Vamos a agarrar un molde Le vamos a poner aceite Porque hoy el pan casero va a ser focaccia Me encanta Le vamos a poner bastante aceite Le pueden poner el de oliva Pero si no el que ustedes quieran Y ahí ponemos la masa Y enterramos así Que es bien característico de la focaccia Miren Miren cómo va quedando Enterramos los deditos También podemos ponerle hierbas Y listo Al horno Ay, qué lindo que soy A ver una sonrisa Tan contento que vas a comer pan ¿Qué gusta el pan que hace mamá? ¿Qué? Ay, qué hermoso que es Me lo muestro Y ahora La focaccia está lista La focaccia está lista La focaccia está lista Nos unimos en mi vivo a las 17 horas Ay, cuchi 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 para todos Cuchi cuchi para todos Tengo un loro que repite todo A ver, decíles Cuchi 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 Ay, cuchi 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 Coroco coquiriquiti Coroco coquiriquiti Coroco como canta el gallo para ti Coroco coquiriquiti Coroco coquiriquiti Coroco cuando canta el gallo eres feliz